2 bloques y ahí terminenlo. Ay no, yo ya hice mucho. 2 bloques, pero hice la mitad. Más de la mitad. No se preocupa que yo la hago yo porque yo sé que ustedes nunca hacen mi mierda. ¿El hecho? Bueno, vamos a hablar pues. Vamos, vamos, vamos. Este perro va ahí. Bueno, entonces no. No, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Marica! ¿Quién va a parar cuando ustedes están con sus maricadas? ¿Quién va a parar? No, dígame quién. Nadie, marica. Pero acabaron de decir que vamos a ir al cuenpitae. Nosotros entramos luego a eso, juegón. Ay Juan, es que ya te catina y te pidió la opinión, malparido, le haces un ascapo, no tengo materiales O sea que no soy creativo, Jorge, denle materiales Ven al impermito ese No, ahorita, ¿por qué quieren hacer algo más que van a construir? Malparido, malparido viejo Para que esté terminado bonito, no sé, la cosa esa que... Y ya, claro, se quiero todas las cosas a medio, maldita, ustedes ni siquiera se pasa por lo menos terminar el mundo bien Porque en primera instancia, primero, ustedes falte que quiso terminar el mundo, porque la verdad, todos íbamos bien Y todos queríamos seguir con el mundo, pero Jorge Parker nos quiso jugar por su actitud de mierda Ahí casi en quejo habla mucha mierda, así el primero que llega a jugar los nois Ideal No sé qué puto se habla, con qué puto derecho habla No sé qué puto se habla Sé that黑chama, el ouv ăn las de mí... Un hipocresía de mierda que habla ahí Hipocresía en persona No sé qué que han passado por que somos Tray Y aparte todo se queja porque somos Tray Jard y el y- Ceppula Ni siquiera juega haciendo Tray Jard o no Sí, ni siquiera lo intenta, marica Y mi 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 mi, mi 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 Le va a dar mucho asco Marica, qué puto de un desasiado Cochino Cerdo, cuerpo, asqueroso Marrano, no respeta Me la enseñaron en su casa, a su mamá no le supo lo caro No fue a la clase de ética de la O.A. Ah, eso sí es verdad De hecho, yo no he visto ética porque ética se ve en el último semestre Y yo no he llegado a ese último semestre Como sabes, todavía no he llegado a ese tipo de instancia Por lo tanto, lo empapamos aquí y decidí Tanta maricada Vamos a meter el dragón que ya quiero destruir esa mierda ¡Ay! ¡Jajajaja! 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 ¡Gromita! Coñada, tiene una presión de los movimientos ¡Pena que cena mera! ¡Turutum! ¡Que Juan sigue al cara! ¡Uy! ¡Verdad! 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 ¡La vez que fue una lenta y Santiago estaba en el espectador! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Marica! ¡Que es carro tan inmenso! ¡Marica! 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 ¡Sico de puta! ¡Como critica! ¡Montajes! 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 ¡Marica! ¡Todos lo vimos! ¡Que nos fuimos testigos de esta hipocresía! ¡Es hijo de puta porque tiene una fechera de negros! ¡Marica! ¡Que putas! ¡Es un tramposo! ¡Es un tramposo! ¡Es un tramposo por eso! ¡Traiga! ¡No! ¡Quiero jugar más! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡De hecho esa es mi frase! ¡Era de familia! ¡Cállate! ¡Pero más que dos! ¡Solo sabes decir estupideces! ¿No? ¡Solo sabes! ¡Estoy un tramposo! ¡No picao amigo! ¡No tengo ni idea! ¡Montenar! ¡Marica! ¿Por que? ¡Por que se mete al océano! ¡So astillo! ¡A dónde! ¡A Mongues! ¡A Carlos! ¡Marica! ¡Si! ¿Por qué Roxana? Sí. ¿Por qué Roxana está por ahí? Marica, ¿por qué luego escaparon? ¿Estás estúpido? Pues puta, ¿quién dijo que fui yo, tamarica? Yo sé quién es ustedes, ustedes no... ¿Quién es eso? ¿Quién encuentra Roxana? ¿Quién puta es Roxana? Sería algo que desistiera, algo así. ¿Dale ver por mamongas? Tiene mucha imaginación. ¿Quién tiene por los ojos? ¿Quién tiene por los ojos? ¡Usted! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos pues, vamos pues, vamos pues. Me maten por agua, me maten por agua, me maten por agua. Sígueme, 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 sígueme. Se rompió, ah no, acá está. ¿Cómo consigo? ¿Querno o Juan? ¿Qué? ¡Al parido! ¿Cuerno? Ya no tengo ningún cuerno. Papi mire, usted consiguió una novia, primero tiene que conseguir una novia y después tiene que ganar que le metan en el cuerno, o sea que de otro momento lo lleve, así que consiguió un cuerno. lo pude matar, ya no, no, lo pude matar. ¡Ajajaja! 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 ¡Ajaja! No Juan se equivocó... se equivocó... no está en el lago ... no está en el lago Sí está acá Alcan para abajo... ¡Taba abajo! Como los hombres ¡Allá todos en el mismo hueco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Le sale! ¡Llega Diego! ¡Llega Diego! ¡Allá todos tenemos notas! ¡No vamos a poder lo de los Yesres! Se me gustó los maricones Porque me pegan, hijo de puta Lo encontré, aquí está Todo se pediendo, todo se pediendo Es el único que no está ahí Es el único que no está acá, Jorge Si Ah, mire, llegamos a una Ah, sí, míralo acá Ah, llegamos a ser directos Qué bien Bueno, vámonos pues ¡No! ¡Eso tan bobo! Ahí está Maldita no se vio un culo en él No se vio un culo en él Sí No se vio un talag Lo rompe Bueno, se vio un camas No se vio un culo en él No se vio un culo en él Es gratis Venga, nunca nunca más Sí, eso es extremo Es porque el que se muere perdió bailas Te vas a tener que buscar Es así, te vas a hacer Tienes muy bien, no, ricas Y esta no la destina de la función ¡Es una ventana! ¡Wow! Con Future 5 es tu 3, 2, 1 Todo sobre 2 my son cada vez si se retivo Diego en el rote Oye, lo siento ¡Activa! 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 ¡Uno, Ré! ¡Aaah! ¡Una, me saco a volar! ¡Noooooooooooooooooooh! Están mandando la mierda, no joder, no joder, no joder No joder, no joder 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 Ahí se han cagado Nooooo Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté Siempre en una racha, huevo Yo lo maté en las últimas preguntas Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato, las ultimas 3 veces No estoy No estoy No estoy